La Comuna de Quellón La Comuna de Quellón se encuentra ubicada en el extremo sur de la isla grande de Chiloé, en la región de Los Lagos, y que se accede a ella mediante una carretera asfaltada, que forma parte de la carretera Panamericana que cruza las tres Américas, comenzando en Alaska y combinando en Quellón en el hito cero. Su población bordea por sobre los 21.823 habitantes, censo del año 2002, con un alto porcentaje de comunidad indígena y con una ruralidad de 8.167 habitantes. Quellón en Wiliche significa puerto de auxilio, su gente aguerrida y de sus mujeres artesanas, mujeres emprendedoras, siete ovejas blancas y cuna de folcloristas. y después la lana te mandé a lavar. Tú te descuidaste en forma fatal. Se la llevó, se la llevó, se la llevó, la corriente del canal. Se la llevó, se la llevó, igual que a tu cariño. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues tú! ¡Ay! ... ... ... ... ¡Pues esta la lancha, me voy pa' que John, ¡Échame la jarra y eche el acordeón! Ya no quiero penas ni falsa pasión Voy pa' que John, voy pa' que John En busca de un nuevo amor Voy pa' que John, voy pa' que John No quiero tu cariño ahora La biblioteca municipal Número 093 de que John Fue creada el 2 de septiembre del año 1978 Siendo alcalde de la comuna en aquel entonces Don Manuel Barrientos Borges Y el director del D-Bal Don Enrique Campos Menéndez En aquella época, a pesar de la distancia Que separaban la pequeña comuna de Quellón Con la capital Tuvo que viajar exclusivamente a la ciudad de Santiago Para firmar un convenio En el cual el extinto Edil entregaba en comodato a la dirección de bibliotecas y archivos y museos Una sala de escasos 3 metros 80 por 10 de largo Y que reunía unas cuantas estanterías Con libros recopilados y donados por personas de la vida En los edificios públicos de Quellón En calle 22 de mayo 358 Y se encuentra bajo la administración municipal En convenio con el D-Bal Se han desarrollado varias capacitaciones en video redes Capacitaciones que van dirigidas a las personas Que no han tenido la oportunidad de capacitarse digitalmente Se han entregado múltiples sesiones de internet Gratis, gracias A ciertos convenios con el D-Bal A fines del año 2008 Se creó la página web La biblioteca pública de Quellón Era viejito y no podía trabajar Y encima la pobreza Pero él era muy creyente en Dios Que no se sienten 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 Amigos míos, donmigua No vuelvas a rezar Que no se sienten Por lo menos Usar más de 300 cuentas RUT este año Por lo bajo, digamos Algo que tenemos contabilizado Y fue un gran, digamos Un gran acierto poder pedir esta ayuda A la biblioteca municipal Por ende, el próximo año Va a comenzar el mismo proceso Se les va a pedir la misma colaboración Desde el mes de diciembre Hasta el mes de marzo Eso, todos estos meses Trabajamos con Nosotros con Renovación y postulación De becas indígenas Y como esos son los requisitos Ya que pones una E Nosotros ya tenemos Como el nexo creado Con la biblioteca Y la gente también Ya sabe donde llegar Lo atienden muy bien Muy rápidamente Y les imprimen después Su comprobante de beca Y ellos lo traen Y finalizamos el proceso Sobre la vida Y lo puede comprar Un gorro de lana Te mandé a tejer Para el duro invierno Por ejemplo, aquí sería Quillón Con poca pasión Se destiñó, se destiñó Con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó Igual que tu cariño Hoy fue su Cada vez Un gran apoyo Una nueva iniciativa Una gran iniciativa Entendida por la biblioteca Y hasta ahora Nos ha ayudado bastante Aprendió mucho Que lo hace el propio Y es un lugar Donde les permite refugiarse Y también Por qué no Creer un poco En los propios sueños Este lugar La biblioteca Los libros También es un espacio No solamente para Deer un libro Sino también un espacio Para encontrarse a sí mismo Creo que Particularmente Voy a vivir en un huerto De flores Sorredosas Dolorosos Frutales Y voy a vivir Solo mis últimos días Con un sujeto El más fiel El menos hipócrita El que me cuenta todo Y nada me oculta Yo Yo mismo Vestido de anciano Amor Hijo Amas de gusto ¿Qué más te gusta De la biblioteca? Puros libros Puros libros Puros libros Camapú 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 Enchuche Inchit Camapú Peñe Tabúl Gucumene Inchit Curú Chimie Baila Voy paquillón En busca De un nuevo amor Voy paquillón Voy paquillón Voy paquillón No quiero tu cariño Ahora Lalalala Lalalala